Este edificio vivía Debbie, una exnovia mía. Bueno, después otra cosa más. ¿Qué quieren plantear? ¿Que tienen mano de obra política gratuita en mi contra porque no hay intereses políticos? Por favor, no resisten menor análisis. ¿Eso es lo que le van a plantear a un juez? ¿Eso es lo que plantean? Es un absurdo.